Soy Marta Manjana de Jiménez. A ti dice que ahora nos sentimos más protegidas por gracias a Dios y gracias al gobierno de que siempre está, se ha puesto, verdad, el cambio que ha ido, ha sido que ya lo esperábamos y primero Dios que permanezca siempre así. Gracias al señor presidente Bukele, vea y a su, ¿qué? a todo su gabinete, a las autoridades civiles y militares. Bueno, pues yo pienso, vea, a los tres, vea, que han hecho una labor muy importante en nuestro país porque ahí en esa colonia donde nosotros estábamos viviendo, que estamos viviendo, la colonia La Esperanza, que el nombre es el Chaparral 2, le dicen Chaparral 2, pero el nombre es La Esperanza. Entonces, no, ve, daba un poco de temor, aún ya uno con sus años, daba un poco de temor, vea, pues por tanto asesinato que había, porque en esa comunidad es donde le quitaron la vida a más gente y muchas veces a gente inocente que no andaba en nada, tipo de que no tenían que morir, vea. No, ve, pues prácticamente decirle, vea, para mí es una alegría porque, mire, si, bueno, gracias, gracias a Dios de los cielos, vea, pues porque él permitió, no están las autoridades, no están puestas porque sí quieren o un gobierno no llega a gobernar un país porque él directamente quiera hacerlo, vea, las intenciones, pero eso viene de Dios. Romanos 13, versículo 1 en adelante, dice que toda autoridad civil y militar en un país está puesta porque Dios lo permite, vea, que lleguen a gobernar, vea, entonces en el cual, pues gracias a Dios, este presidente, pues está haciendo mucho, vea, mucho por el país, entonces porque eso de la delincuencia, pues no hubiera permitido a Dios que llegara a él, esto en este país, después solo gente prácticamente mala, pandillera, hubiera, vea, y los jóvenes todos tenían que convertirse, porque el que no se convirtiera a ellos, a su, a su, a su, a su madre, le iban a quitar la vida. Amalia Torres, este magnífico, sí, todo está bien, y se, pues sí, se siente seguridad, pues después de Dios, primeramente Diosito, nuestra Madre Santísima, sentimos una gran seguridad con este presidente que tenemos, porque hay que, hay que orar mucho por él, porque no ha habido presidente como él, que tenemos seguridad y podemos vivir tranquilos, vea, caminar y todo. Gracias. 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 Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página la única que trae lo exclusivo.